Me llamo Michelle Díaz y yo comencé con el ERN aproximadamente como hace un año. Primero fui a otros lugares y nada me gustaba, me dejaba muchas manchas, pero cuando vine a donde el doctor Iván fue un cambio total porque me he sentido mucho mejor, me he sentido más linda, me he sentido más segura de mi misma, puedo salir a la calle sin maquillaje y sin nada y no me importa. Y tan solo como con una rutina y sus equipos dermatológicos he visto un verdadero cambio. Yo desde que llegué aquí en verdad como que me he tomado fotos para ver mi proceso y mi seguimiento. Mi cara estaba antes hasta un poco más bronceada y se me ha aclarado un poquito más y eso me ha ayudado como también a fortalecerme a mí mismo. Yo he comparado mucho en las fotos de antes y de ahora y en verdad no revelé mi belleza y nada más de un solo paso, como dice aquí, revela tu belleza. ¡Gracias!